Este es, quizá, el mensaje más importante de todo este periodo en el que hemos enfrentado la pandemia. Es un llamado directo a salvar vidas mediante la unión sólida entre sociedad y gobierno. Bien, nunca había sido necesario hacer este llamado. Ni siquiera había tenido que ser tan contundente. Nuestra duplicación de casos lleva varios días con tendencia al color naranja. Si no tomamos medidas, seguirá avanzando hasta llegar a rojo. En ese punto, tendremos que detener cualquier preparativo para regresar a la normalidad, a fin de focarnos en una sola meta, detener el contagio. Estamos al borde de un gran riesgo. A pesar de todo el esfuerzo realizado por el personal de salud, a pesar de la responsabilidad de un gran número de familias cretanas, Si dejamos de atender las medidas sanitarias, si nos relajamos como sociedad, llegará el momento en que no contaremos con más camas y respiradores disponibles en los hospitales. Y no tendremos la capacidad de ofrecer atención médica a todos los contagiados que así lo requieran. Por eso, hoy estoy dirigiendo este llamado a unificarnos en un propósito como Estado. Tomar acciones para que esta amenaza no se convierta en una crisis. Aún podemos salvar vidas y evitar que nuestro sistema de salud se desborde. Aún podemos evitar una crisis que frene nuestros planes para lograr reactivar la economía. Hoy tenemos avances importantes. Desde hace semanas, instruí a las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Sustentable, Trabajo y Turismo, que bajo la supervisión de las Secretarías de Salud, fortalecieran su coordinación con los sectores productivos. Nuestro Estado es pionero en la generación de protocolos que serán supervisados para asegurar un regreso cauto, gradual y seguro. Sin embargo, como ya lo dije antes, no voy a poner en riesgo el esfuerzo y los logros alcanzados por miles de queretanas y queretanos que actuaron responsablemente. Seguramente, seguiré tomando todas las decisiones que sean necesarias, partiendo de las recomendaciones del Comité Técnico en Salud, evaluando una y otra vez la curva de contagios y nuestro comportamiento como sociedad. Por ello, reitero que este próximo 1 de junio en Querétaro no inicia una nueva normalidad. Este próximo 1 de junio no se levantan las medidas de aislamiento social vigentes en el Estado. El gobierno federal ya decidió avanzar a la siguiente etapa. Por ello, se comenzará a reactivar de manera gradual únicamente las actividades que fueron designadas como esenciales en el acuerdo de su Consejo de Salubridad General. La construcción, la minería, el sector automotriz, la industria aeroespacial. Lo digo con toda claridad. Las personas que laboran en estas cuatro industrias en nuestro Estado representan cerca de 100 mil trabajadores. Su reactivación gradual generará fuertes presiones de movilidad y aún mayores presiones para nuestro sistema de salud. Para caminar coordinados con esta decisión sin poner en riesgo a nadie, hemos comenzado un intenso periodo de entrenamiento social. Seremos pioneros a nivel nacional en esta estrategia con la que no solo acompañaremos el regreso a las actividades esenciales bajo estrictos protocolos de salubridad y guías de actuación debidamente acreditadas ante autoridades federales y estatales. También te acompañaremos a ti, pues no basta con anunciar un regreso gradual si antes no te ayudamos a Para ello, ponte una respuesta. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 6. 7. 7. 7. 10. 11. 12. 12. 13. 12. 12. 14. sin contagiarnos. La preparación para el retorno gradual de ninguna manera significa bajar la guardia. Todo lo contrario, se mantendrán los filtros sanitarios atendidos por el personal de la Secretaría de Salud y auxiliados por los cuerpos de protección civil, policía municipal y policía estatal en las principales vías de la entidad. Quedarse en casa reforzando las medidas de higiene y entrenándonos es la mejor manera para detener el ritmo de contagios. Ayúdanos, depende de todos nosotros asegurar que hasta el último cretano reciba la atención médica requerida para salvar su vida. El gobierno no puede solo. Requerimos de la corresponsable y atenta participación de todas y todos los ciudadanos. Siempre lo he creído y ahora lo reitero. Ustedes, las familias cretanas, son el recurso más fuerte, más grande y con mayor capacidad de respuesta que tenemos. Y eso nos llena de orgullo. Crétaro nunca será igual. Cada cretana y cretano que pierde la vida a causa de COVID-19 abre una herida profunda y permanente en el corazón de nuestra sociedad. Es una pérdida irreparable. Es un recordatorio de que nada será igual. Entendemos que nuestro esfuerzo en el presente es nuestra libertad en el futuro. Regresar depende de enfocarnos en nuestra voluntad de vivir. Regresar depende de nuestra capacidad de organizarnos. Regresar depende de ti, niña, niño, joven, mujer, hombre, adulto mayor. Regresar depende de todos. Regresar depende de los ciudadanos. 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 Regresar depende de los ciudadanos.